Dios les bendiga hermanos sean bienvenidos a este lugar para glorificar el nombre de nuestro Dios para iniciar este estudio de esta tarde les doy la bienvenida a todos nuestros hermanos que se han reunido en esta en esta tarde terminamos una semana de oración a pesar de las vicisitudes que han habido estamos aquí para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios así que vamos a iniciar con una oración para poder introducir el estudio de la palabra vamos a hacer un exégesis, un estudio profundo de una cita que está en el libro de Génesis así que vamos a venir de rodillas para orar Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre gracias Señor por permitirlos estar en este lugar para poder disfrutar tu palabra poder conocer más de tu palabra y así prepararlos como tu pueblo y preparar a otros para tu segunda venida reconocemos Padre que este mundo de pecado terminará tarde o temprano tú has puesto un límite un día en que era justicia te pedimos Señor de que como tu pueblo podamos vivir en armonía con este mensaje y en esta tarde que vamos a estudiar tu palabra ayúdala Señor a escudriñarla y a conocer el mensaje que tú quieres que aprendamos te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén vamos a hacer un exégesis o sea, haremos un estudio serio de una cita que encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 cuando hablamos de exégesis significa hacer un estudio serio del texto o sea, no solamente citar la Biblia a lo loco sino es sacar el extracto del versículo que está tratando de decir Dios a través de este versículo bíblico Génesis 3.15 y pondré enemistad entre ti y la mujer estas palabras fueron dirigidas a la serpiente en el jardín del Edén pondré enemistad entre ti y la mujer ¿y va a haber una enemistad? sí una enemistad una guerra entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar o sea, notamos aquí una enemistad y notamos una guerra entre dos simientes ahora, este versículo que estamos estudiando en esta tarde es uno de los versículos preferidos preferidos por el catolicismo romano para enseñar de que esta mujer es María y que María es la que aplasta la cabeza a la serpiente usted puede entrar en un templo católico y si es curioso y si es curioso va a ver de que hay imágenes de María donde María la supuesta María está aplastando la cabeza a una serpiente ¿cuántos han visto imágenes de esa índole en los templos católicos? yo he visto muchas sean curiosos porque según la teología católica esta mujer de Génesis 3.15 es María que aplasta la cabeza a la serpiente porque estas palabras fueron dirigidas especialmente a la serpiente fue una sentencia sobre la serpiente todos sabemos de que esta serpiente fue usada ¿por quién? por Satanás en otras palabras estas palabras o esta advertencia fue dirigida ¿a quién? a Satanás Satanás entendió este mensaje lo escuchó perfectamente y desde este momento supo que alguien lo destruiría y que le aplastaría la cabeza y se puso en alerta desde esta perspectiva debemos de entender toda la Biblia Génesis 3.15 podemos decir de que es la Biblia en cláusula compactada en Génesis 3.15 está resumido todo el conflicto entre el bien y el mal ahora ¿cómo saber qué significa este texto? o si es verdad que esta mujer es amarilla ¿cómo saber? ¿sabe cuál es el problema hermanos? la mayoría de católicos no estudian la Biblia profundamente la iglesia católica hermanos es donde hay más ignorantes de las escrituras por lo tanto ellos solamente creen lo que dice el misal lo que dicen los curas y lo que dice el papa no hay ningún católico que use una Biblia y profundice en el texto bíblico qué significa el texto por eso ellos llegan a la conclusión para defender la teología mariana de la inmaculada concesión de la Virgen María exaltando a María por encima de Cristo y de Dios mismo porque según la teología católica es María quien aplasta la cabeza a Satanás tremendo ahora cómo saber si esta mujer es María o no hay que ver la gramática del texto qué es la gramática la gramática es buscar la palabra original que es traducida al castellano por ejemplo la palabra simiente porque aquí hay una guerra entre dos simientes la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer ahora la palabra simiente saben qué significa en el hebreo la palabra simiente hermanos es una palabra hebrea que se pronuncia cera cera que se puede traducir como semilla noten como semilla posteridad semen especie o estirpe de donde viene la palabra semilla esperma semen o simiente cera en otras palabras hermanos esta simiente iba a ser un esperma o una semilla de la mujer que aplastaría la cabeza a quien a la serpiente muy importante en el original hebreo el texto tendría que decir así lleva el artículo definido por eso es que las biblias que tenemos en español quitan la fuerza al texto pero en la gramática original el texto debería decir así él te pisará la cabeza lleva el artículo definido él hablando de un masculino no de un femenino la gramática no dice ella te aplastará la cabeza dice él te aplastará la cabeza en la gramática es muy importante que entendamos eso hermanos sigamos le voy a leer algunas versiones que están más apegadas al original que traducen o incluyen el artículo definido él que se refiere a un masculino la simiente de la mujer iba a ser un masculino o sea que quien aplastaría la cabeza de la serpiente no sería la mujer sino que la simiente de la mujer que sería un masculino ¿me estoy dando a explicar hermanos? sí ahora vamos a leer algunas versiones bíblicas que usan el artículo definido él por ejemplo la biblia de Jerusalén es una biblia católica muy excelente a mi parecer la biblia de Jerusalén es una de las versiones más mejores para estudiar una biblia católica imagínense biblia de Jerusalén dice lo siguiente inclusive voy a leer la biblia de Jerusalén de 1975 hay varias versiones de Jerusalén católica noten como dice este texto enemistad pondré entre ti y la mujer entre tu linaje y su linaje y noten que como dice él te pisará la cabeza mientras acechas tú el carcañal notaron hermanos que lleva el artículo definido él esta versión lo traduce lo traditera original porque está hablando de un masculino él te aplastará la cabeza o sea no dice ella me estoy dando a explicar hermanos ella noten otra versión de biblia que es muy buena la biblia de Serafín Aussejo que fue traducida en 1975 también dice así pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu linaje y el suyo este este te dirá noten como como lleva incluido el sustantivo masculino este te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón interesante la gramática traduce el texto como un masculino que aplastaría la cabeza a la serpiente mientras la serpiente mordería el calcañal ahora noten esta otra versión traducción al lenguaje actual Génesis 3 15 noten como lo traduce haré que tú y la mujer sean enemigos pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos un hijo suyo te aplastará la cabeza noten como lo traduce un que un hijo suyo o sea que no está diciendo una hija ni una mujer o sea la simiente de la mujer quien es un hijo varón y sigue diciendo un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón ahora la pregunta es quien es este hijo varón que aplastaría la cabeza a la serpiente o quien es esta simiente o este esperma de la mujer quien es no es nada menos que nuestro señor y salvador jesucristo interesante la mujer en génesis 315 no es maría representa a la verdadera iglesia especialmente el linaje santo del cual iba a venir jesús según la carne o sea génesis 315 presenta el conflicto entre dos simientes jesús que es la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente que son que todos los impíos desobedientes a los estatutos divinos vamos a notar que esto lo corrobora apocalipsis apocalipsis capítulo 12 es la amplificación de génesis 315 se ve presenta el mismo conflicto ahora vamos a notar que apocalipsis 12 nos dice que que este esta simiente de la mujer es un hijo varón génesis apocalipsis capítulo 12 versículo 5 aquí apocalipsis 12 habla de una mujer tampoco es maría el símbolo apocalíptico debe interpretarse como la iglesia o el remanente especialmente el versículo 1 habla de Israel porque Jesús nació según la carne pero del linaje santo de Israel más adelante vemos a la iglesia el Israel espiritual que también es injertado según en el olivo según Pablo pero noten lo que dice apocalipsis 12 versículo 5 dice y ella dio a luz a un hijo varón que reirá con vara de hierro a todas las naciones noten que el texto dice y ella dio a luz a un hijo varón ahora acaso no bastaba con decir y ella dio a luz a un hijo si todos los hijos son que varones excepto que sea que hija pero aquí dice un hijo varón pero no bastaba con decir solamente hijo porque por lógica ya se sabe que los hijos son que varones pero lo que está haciendo aquí el libro de apocalipsis está recalcando o enfatizando que este hijo sería que un masculino que aplastaría que la cabeza a la serpiente que es lo mismo que habla Génesis 3 15 y ella dio a luz a un hijo varón no dice a una hija a un hijo varón que regirá con varadillero a las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono hablando de Jesús la simiente de la mujer es Cristo que aplastaría la cabeza a la serpiente mientras que la serpiente cuando fue que le mordió el carcañal a la simiente de la mujer fue cuando Cristo fue crucificado el diablo pensó que lo había matado mas no sabía que la profecía decía que al tercer día iba a resultar iba a vencer la muerte e iba a llevar cautivo a la cautividad esta promesa de la venida de una simiente no solamente se le profetizó a la serpiente a la Eva y a Adán esta profecía también se le repitió a Jacob se le repitió a Isaac se le repitió a Abraham la venida de una simiente inclusive Dios le dijo a Abraham en tu simiente noten que habla de un singular en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra ahora quien era la simiente de Abraham o quien era la simiente de Abraham era Isaac el hijo o la prole o la estirpe de Abraham que nació según el espíritu vimos ese tema hace unos sábados atrás ahora pero Isaac era un símbolo de Cristo vamos a notar lo que dice Galatas capítulo 3 versículo 16 Galatas capítulo 3 versículo 16 donde Pablo dice que la simiente de la mujer no es María sino que es Cristo Galatas 3 16 dice dice el apóstol Pablo notemos ahora bien Abraham fueron hechas las promesas y a tu simiente no dice noten no dice a las simientes como que se hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es que Cristo pregunto hermanos es María quien aplastó la cabeza a la serpiente no quien es la simiente de la mujer Cristo la enemistad primordial con quien iba a ser con la mujer o con la simiente de la mujer con la simiente de la mujer porque Apocalipsis 12 dice que el diablo se paró frente a la mujer para devorar al hijo tan pronto como naciese o sea el odio primordialmente era matar al hijo y eso saben hermanos que el diablo desde que Jesús nació el diablo trató de matarlo se acuerdan el decreto que dio Herodes de matar a todos los niños menores de que de un año y si usted lee en el texto en Mateo capítulo 2 no dice maten a las niñas maten solamente que a niños porque el diablo sabía y había oído en el jardín del Edén que era un masculino que vendría a aplastarle la cabeza y saben hermanos y aquí entendemos esto bien importante noten lo que voy a decir saben por qué que el diablo usó a Caín para matar a Abel saben por qué porque el diablo no puede leer los pensamientos el diablo conoce la profecía pero como no conoce el futuro solamente Dios entonces el diablo lo que hace es atinar el diablo creía o pensaba de que la simiente de la mujer iba a ser Abel que le iba a aplastar la cabeza entonces es lo que hizo que es matarlo porque así aniquilaba la simiente pero cuando vio de que Dios los instituyó Abel por ser aquí está algo pasa entonces no es Abel la simiente y empezó a ver de que ninguno de la posteridad era la simiente así que lo que hizo bueno estoy en un dilema aquí voy a usar otro método como no sé cuando va a venir la simiente pero va a venir tarde o temprano para aplastarme la cabeza entonces voy a usar otro método para corromper la simiente o el linaje santo del cual va a venir la simiente y cual fue hacer que los hijos de Dios se mezclaran con quienes con los mundanos y corromper el linaje santo y así porque Dios no podía venir de un linaje corrupto tenía que venir de un linaje que? santo me estoy dando a explicar hermanos y si ustedes ven hermanos si tan solo los católicos conocieran esto que estamos estudiando hermanos miren si ustedes ven las dos analogías de Jesús una en Mateo y otra en Lucas genealogía es sus antecesores humanos van a ver de que solamente se mencionan hombres porque la genealogía la llevaba el hombre el masculino y si ustedes ven hermanos en la genealogía todos los antecesores de Jesús eran pecadores pero que se arrepintieron tenemos a Abraham era un pecador si pero saben que a Jesús se le llama hijo de que? de Abraham David era un pecador era un adultero si pero a Jesús como se le llama? Jesús hijo de que? de David o sea que Jesús no es solamente hijo de María también es hijo de Abraham es hijo de David porque? porque estos eran antecesores humanos por el cual vino Jesús según la carne y se los voy a mostrar esto lo dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 9 Romanos capítulo 9 noten lo que dice Pablo Romanos capítulo 9 versículo 5 no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas noten ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac será llamada la descendencia esto es no son los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes y dice lo siguiente ahora el versículo desde el versículo 5 el versículo 5 le damos de quienes son los patriarcas de los cuales según la carne noten según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos o sea que Jesús vino de un lino de santo según la carne ahora es muy importante eso que la simiente de la mujer que aplasta la cabeza a la serpiente es Cristo Jesús no María como le enseña la teología católica ahora todos conocemos hermanos de que el diablo trató de matar a Cristo en la cruz del Calvario ese es el símbolo de morder el carcañal porque está hablando de alguien que patea a la serpiente pero la serpiente en su afán de defender se muerde el carcañal porque es lo que está que? más cerca y con el carcañal se aplasta la cabeza no es con la yema de los dedos sino que con el carcañal porque lleva la mayor cantidad de que? de fuerza y peso entonces la serpiente que? muerde el carcañal es un lenguaje figurativo para presentar el conflicto entre el bien y el mal el diablo trató de matar a Cristo en la cruz del Calvario pero no pudo ahora viene Cristo le aplasta la cabeza aquí no es mordida sino que le aplasta cuando usted mira una serpiente a donde le tira para matarla en la cola en la costilla tiene costilla la serpiente columna vertebral si yo creo que si pero dejemos eso pero a donde le tira usted para matar en la cabeza para extirpar ese es un lenguaje simbólico o figurativo para expresar como el diablo va a ser aniquilado por completo después de los mil años interesante o sea que Génesis 3.15 habla del conflicto entre el bien y el mal y no solamente habla de eso sino que también habla como el mal terminará porque eliminando al diablo se eliminará también el pecado cuando es que Dios va a aplastar la cabeza al diablo y va a ser aniquilado por completo va a ser después de los mil años que pasará con el diablo hermanos leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 20 Apocalipsis capítulo 20 dice lo siguiente Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿qué? al lago de fuego y a sufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos amén cuando el diablo sea echado en el lago de fuego ¿qué pasará? dejará de existir será aniquilado noten como dice Malaquías capítulo 4 versículo 1 que esto es la expresión figurativa aplastar la cabeza Malaquías capítulo 4 versículo 1 dice lo siguiente porque aquí viene el día el día ardiente como un horno y todos los soberbios todos los que hacen maldad serán ¿qué? estopa ahora ¿se acuerdan hermanos que yo les dije de que la simiente de la serpiente ¿quiénes son? son los impíos son los pecadores y noten como dice aquí todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazarán ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama ¿qué pasará con el diablo? no quedará raíz ni rama las ramas son los impíos y el árbol es Satanás interesante ahora quiero añadir un dato muy importante hermanos para que te damos también esto la simiente de la serpiente son sus secuaces los impíos los que hacen maldad los que se rebelan en contra del gobierno de Dios pero aquí voy a explicar algo muy interesante aunque la simiente de la mujer es Cristo quien aplasta la cabeza la simiente de la mujer tiene otra aplicación en la Biblia una segunda aplicación y vamos a comprobarlo con la Biblia esto Gálata capítulo 3 Gálata capítulo 3 versículo 28 y 29 noten que el versículo dice que la simiente de Abraham es Cristo pero ahora Pablo usa esta aplicación y la aplica a la iglesia a los que se unen a Cristo o sea que cuando usted se une a Cristo llega a formar parte de que de la simiente noten como dice Gálata capítulo 3 28 y 29 dice ya no hay judío ni griego ni esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo formamos uno solo en Cristo si formamos uno solo somos parte de la simiente somos simiente si y sigue diciendo y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje esa palabra linaje es la misma palabra en hebreo sera simiente algunas versiones de Biblia traducen ese versículo si ciertamente sois de Cristo sois simiente de que de Abraham y heredero según que la promesa interesante o sea que la simiente de la mujer también nosotros son los hijos de Dios que se unen a Cristo por la fe llegamos a ser un solo cuerpo así como el matrimonio ya no serán dos sino que serán una sola carne por la fe en Cristo Jesús llegamos a formar parte de la simiente de la mujer y la simiente de Abraham y se lo voy a demostrar ahora con otro texto esto lo presenta también el libro de Apocalipsis capítulo 12 Apocalipsis capítulo 12 vamos a ver de que el diablo al no poder matar al niño usa otra técnica y se lanza contra quien contra la mujer que representa que al remanente al pueblo de Dios Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice lo siguiente entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer noten que el versículo 5 dice que el diablo quería matar al hijo varón el odio era con quien con el hijo varón pero como el hijo varón fue arrabatado hasta el cielo y hasta el trono de su padre el diablo la única solución que le quedó la única alternativa es perseguir a la mujer quien es la mujer no es María noten como dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan que los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús aquí está hablando hermanos del remanente esa palabra resto resto es del griego loipos que significa lo que queda después de una persecución o una apostasía un remanente es aquel que se queda fiel y que se permanece fiel en una tremenda apostasía noten que Apocalipsis 12 habla empieza primero con Israel de donde nació Jesús presenta a la iglesia durante la edad media bajo el poder de la persecución papal porque dice que la mujer huyó al desierto donde fue sustentada por 1260 días es un periodo de la supremacía papal después el versículo 17 presenta de que el dragón se ha ido a ir a contra la mujer y con el resto o sea el loipos o el remanente de los últimos días que va a estar en pie y que va a hacerle guerra al diablo a través o a través de un mensaje que le hará le hará daño a este sistema al final de la historia ahora quien es este resto o este remanente que guarda los mandamientos de Dios hermanos que poderosa profecía en solo un capítulo está resumida toda la Biblia o sea Génesis 3.15 es la Biblia en cláusula Apocalipsis 12 lo que hace es ampliarlo un poquito más presenta el conflicto entre el bien y el mal desde Génesis y como el conflicto entre el bien y el mal terminará como el diablo perseguirá al remanente que guarda los mandamientos pero quien es ese remanente o ese loipos que queda al final de la historia que va a soportar la ira del dragón y de todos los poderes políticos y la única guerra y el único odio del diablo es porque este remanente guarda los mandamientos la Biblia le llama los 144.000 o sea que el resto de la mujer nosotros algunas veces aplicamos esto a la iglesia eventista pero nosotros no somos ningún resto porque nosotros no hemos pasado por ninguna persecución porque la palabra remanente o resto solamente se aplica cuando alguien ha quedado fiel después de una grande apostasía ejemplo en los tiempos de Elías quien era el remanente que quedó Elías y los profetas que estaban que escondidos en las cuevas en los tiempos del deluvio quien fue el remanente Noé y su familia ¿están conmigo? podemos aplicar este principio a toda la Biblia siempre después de una apostasía lo que se queda fiel es el remanente ahora ¿quiénes son los perseguidos al final de la historia? para que sean el remanente los únicos que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob ¿quiénes son? los 144.000 los que soportarán la ira del dragón y la única razón porque guardan los mandamientos de Dios nada que ver con María eso de decir de que María es la simiente que aplasta la cabeza de la serpiente es una doctrina de hombres es una doctrina diabólica y antibíblica la Biblia exalta a Cristo la simiente de la mujer que aplasta la cabeza a la serpiente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cuando nos unimos a Él por la fe también formamos parte de la simiente y el diablo también nos ataca porque ahora también somos simiente hermanos viene un tiempo donde por serles fieles a Dios tendremos que afrentar la ira del dragón la Biblia dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer los que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo hermanos quedó claro el tema quedó claro que Génesis 3.15 es una profecía compacta que nos revela el fin del conflicto y como el mal llegará a su fin gracias a la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el único que le pondrá fin al pecado no es María sino que la simiente de Abraham y la simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo hasta aquí llegamos con este estudio y la honra y la gloria sea por nuestro Dios Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga hermanos